¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? ¿Quieren que les muestre el mejor lugar del planeta para correr con una altimetría de 4200 metros sobre el nivel del mar, con unos paisajes de miedo y un terreno increíble? Quédense en esta cápsula que se los muestro todo. Bien, pues ya llegamos aquí a la pluma del nevado de Toluca, un lugar espectacular. Ahorita con el pan de la cámara se pueden dar cuenta. Aquí ya estamos a 4150 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ahorita les vamos a hacer una pequeña reseña de 7 kilómetros para que conozcan el circuito, para que vean qué chulada de lugar, para que vean que no les miento. Y pues, bueno, hay que darle. Vamos a hacer 30 kilómetros. Así que, acompáñenme y vénganse al circuito. ¡Vámonos! Iniciemos el entrenamiento de hoy aquí en el nevado de Toluca. Y ahorita dando la vuelta en la curva, les damos las primeras impresiones. Vamos a regularnos tantito, pero así inicia el camino. Así inicia desde la pluma, para que lo tengan visto. Y ahorita les voy a dar el update de los próximos 6 kilómetros, para que vean cuál es el circuito que pueden venir a realizar. Bueno, primeros mil metros, primer kilómetro, 4100 metros sobre el nivel del mar. Ahí viene César. Y es más o menos como se ve el camino para que lo disfruten. Chequen al costado. Venimos de esta parte central. De ahí iniciamos, que son las cadenas. Ahí es donde iniciamos. Y, pues, les seguiré reportando. Ok, kilómetro 2, kilómetro 2. Igual seguimos a 4100 metros. Les damos un giro. Ahorita el sol está muy, muy de frente. Pero para que más o menos puedan observar el recorrido. Y ahorita de regreso, ya podrán observar mejor este paisaje. Ok, venga. Kilómetro 4200. Correcto. Aquí ya estamos entrando a unos 500 metros a lo que es el cráter. Para que lo vayan viendo. Por aquí venimos. ¿Qué tal el recorrido? Y la altimetría de 4200 metros sobre el nivel del mar. Y parejito. Bien la entrada a los 5 kilómetros. Ya a 4200 metros de altura. Miren esta entrada. Miren esta toma. Aquí estamos entrando al cráter. Ahorita en la siguiente toma. Vamos a poder ver las lagunas después del kilómetro 6. Así que, así la vivimos viviendo. Y aprovecho para mandar un saludo a mi amiga Mariana Marianita. Que me dijo que quería el saludo. Ahí está. Y claro que sí. Y el saludo para todos mis amigos. Para toda la banda cancunense. Para toda la banda correlona. Y para toda la nueva banda de Morelos. Bestias. Bestias de la montaña. Tepeyotu. Y todos mis cuates. Venga, vámonos al 6. Y ya en el kilómetro 6. Pues tenemos otro de los espectáculos. Que es ya el mirador oficial de la Laguna del Sol. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Voy a mostrar el letrero para que lo puedan ver. Ok. Y listo. Y vamos a continuar por el camino. Por allá arriba venimos. Ahí viene el buen César dándole con todo. Venga, vámonos para el 7. Y bueno. Y como el 7 es el número mágico. Y es el último kilómetro que les voy a documentar. Miren. Miren esta toma. Miren lo que se pueden encontrar. A solo 7 kilómetros. De haber salido corriendo. Les doy un 360. A lo que es la cordillera. Aquí tenemos. La Laguna del Sol. Y. Justamente por esa parte venimos. Por esa casita. Pues bueno. Este es el último kilómetro que documento. Espero les haya gustado ahorita el recorrido. Ahorita ya nada más. La despedida. Alguna que otra toma. Y listo. Bueno. Vengamos ya para hacer el corte. Venga César. Venga, venga. Vamos. Y bien. Pues terminamos esta cápsula. Aquí en el increíble nevado de Toluca. Ya después ahorita. Ya casi de 30 kilómetros. Vean. Lo que no se pueden perder. Es un sitio sensacional. Pueden venir a hacer los kilómetros que quieran. Y pues bueno. Les dedico mucho esta cápsula. Y recuerden. Mi nombre es Héctor Beristain. Y antes que nada. Enfoquen su ritmo. Vámonos a darle. ¡Vámonos a darle! ¡Vámonos a darle! ¡Vámonos a darle! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.